Desde hace más de un cuarto de siglo no se realiza una intervención integral y completa de estos sitios históricos que requieren de una remodelación para mejorar su aspecto y presentación para el solaz y el sano esparcimiento de propios visitantes. Pues que los arreglen, que estén más bonitos, que haya más cultura, más para que la gente venga aquí a socializarse más en estos parques, no va a pasar tantas cosas tan feas que se ven, sino cosas bien bonitas, que Bucaramanga sea como reconocible y bien hermosa. Claro, ahorita lo pueden arreglar porque como que el presidente viene con todo, arreglando de todo, pues vamos a esperar un poco a ver. ¿Crees que sí necesita un cambio? Claro, necesitamos un cambio. ¿Algo más bonito? Claro, que sea más elegante, más bonito que el turista. Escenarios como el Parque Custodio García Rovira, con más de un siglo de existencia, es uno de los sitios más tradicionales y de mayor raigo de la capital santandereana y además de la estatua del prócer santandereano. Y las palomas, los lustrabotas, son personajes que se caracterizan en este emblemático entorno de la ciudad. Pues eso es bueno, no removerar las cosas, pero sí, que yo estoy de acuerdo que removerar, pero lo pienso hacer que eso es como para recuperar el espacio público, ¿cierto? Pese a que el viejo oficio de embolador lustrabota su embellecedor de calzado ha ido en decadencia por la pérdida paulatina de clientes, una remodelación del Centro Histórico de Bucaramanga y en particular del Parque García Rovira, atraerá mayor presencia de turistas y visitantes al histórico sector. Le cuento que esto después de la pandemia se puso muy duro, malo. Esto hay que darle gracias a mi Dios que le da a uno para pegarse un buen almuerzo y para pagar la pieza. Eso se ha cambiado mucho. Una intervención integral del Centro Histórico de Bucaramanga en la conmemoración de los 400 años de la capital santandereana el próximo 22 de diciembre de 2022. Gracias por ver el video.